Existe una leyenda urbana la cual dice que todos tenemos dobles en otros lugares del mundo o en tiempos pasados o futuros, y quien aumenta la posible certeza en la teoría es el actor Nicolas Cage, quien parece tener a alguien parecido a él en cada esquina. Entre ellos, el beisbolista Matt Strand. En redes sociales se viralizó una foto del beisbolista Matt Strand mientras era captado por las cámaras en un juego. Sin embargo, su rostro de perfil, más su estilo de cabello largo, causó que internautas lo compararan con el gran actor Nicolas Cage. Tras la foto viral del beisbolista Matt Strand, quien fue comparado con Nicolas Cage, muchos se preguntarán en cómo comenzó su carrera como jugador profesional, en qué equipo juega y más sobre su vida. El nombre completo del beisbolista a quien lo comparamos con Nicolas Cage es Matthew Scott Strand, quien tiene 32 años de edad y es originario de Dakota del Nord, donde estudió y empezó su carrera en el juego de la pelota. Más adelante, en el 2022, el beisbolista que se parece a Nicolas Cage firmó contrato con los Medias Rojas de Boston y rompió un récord en su carrera 4 de 4 y 52 batedores ponchados.